Durante la mañana se tuvo una reunión con el doctor Morante, se acordó una de las primeras cosas que habíamos solicitado en el reclamo que era el sueldo, en realidad hubo un aumento de salario que el ministro la verdad que nos dio, digamos, que venía trabajando en eso, así que nos dio, estamos satisfechos con el aumento de salario, igual no era la única petición que había, digamos, en que se conformaba la protesta, también había cuestiones laborales y cuestiones académicas que estábamos en déficit, viene el sistema bastante olvidado, reconocemos que desde que el doctor Morante asume como ministro nos ha recibido, no es la primera reunión que tenemos con él, pero sí el sistema de residencia es un sistema abandonado, durante los años que pasaron no hubo respuesta ni el sistema se ha movilizado en ninguna cuestión, los aumentos de salario fueron siempre por paros o por movilizaciones, sí vemos que hay un, digamos, el ministro tiene grandes, digamos, tiene ganas de trabajar con nosotros, tiene ganas de hacer cambios, nosotros además conformamos una comisión, que es la comisión que le pedimos, que él nos dé representatividad para poder trabajar por los residentes, porque no más que nosotros va a saber lo que el residente vive, de qué manera trabaja, las horas excesivas que tiene, tanto de guardias, así que se habló de eso y se conformó el lunes una reunión bastante considerable para lo que nuestro sueldo viene, digamos, viene retrasado con respecto a los otros sueldos, porque el aumento del sueldo del residente recién se dio el año pasado, a principio de año, pero viene de años atrás que nunca se tocó el aumento del sueldo del residente, entonces venimos atrasados. Se le dio la noticia a los residentes y los residentes quedaron conformes con su aumento, digamos. Obviamente levantar la medida de fuerza, porque como nosotros le explicamos al ministro, no nos sentimos como con la medida de fuerza, creímos que era la única forma de que nos escuchen, aparte que nos han escuchado no solo el ministro, sino otras partes que conforman el sistema de residencias, pero seguir trabajando y seguir a la expectativa de que el sistema de residencias mejore, tanto para nosotros que estamos, pero más para los chicos que van a venir. Pensado en eso, está esta protesta, digamos, para el futuro del sistema de residencias, en el que creemos, todos los que estamos acá creemos que nos puede ir mejor, creemos que podemos hacer muchas cosas por el sistema de residencias, y bueno, esa es la idea, digamos.